Muy buenas a las leyes, bienvenidos otro día más a mi canal Otro vídeo de Pokémon, obviamente, como no Hoy os vengo a hablar rapidito, ¿vale? Sabéis, como si sois seguidores de Pokémon Unite Sabéis que la pre-orden de Paramóvil, ¿vale? Que sale el 22 de septiembre, o sea, el juego, el Pokémon Unite Paramóvil sale el 22 de septiembre Como ya sabré, Pokémon Unite nos dice que si nos pre-registamos En la Google Play, podemos recibir recompensas, ¿vale? Cuanto más seamos, mejor será la recompensa Hasta el día de hoy, ¿vale? Tenemos, como vemos aquí, 2,5 millones de pre-registro O sea, de pre-descarga en la Play Store Es que salió la noticia ayer o antes de ayer para que no hice vídeo, ¿vale? Porque, digo, bueno, no pasa nada, pero bueno Me apetecía contarlo hoy Que tampoco hace mucho, que hace dos días que ha salido esto Pero si no había enterado, aquí estoy yo Para deciroslo Dice aquí, acabamos de alcanzar un nuevo hito de recompensa ¿Vale? Han superado 2,5 millones Ahora mismo, ¿vale? Nos darían 10.000 tickets Ojo, 10.000 tickets Y la licencia de Pikachu A ver Yo, por ejemplo, no tengo la licencia de Pikachu Bueno, pues a mí me serviría la pre-descarga esta ¿Quién tenga Pikachu? Pues no sé qué le darán Seguramente a mí, por ejemplo, cuando En las misiones, ¿vale? Cuando te metían en el juego Te daban a Greninja, ¿vale? Y gratis Yo me compré a Greninja sin querer Y cuando me tocó Greninja O sea, la licencia de Greninja A mí lo que me dieron fueron 10.000 EOS Coin Que es lo que vale Greninja Creo que Pikachu, si creo o no recordar mal Vale 6.000 EOS Coin O sea, que me imagino que si tienes la licencia de Pikachu ya Te dará 6.000 EOS Coin ¿Vale? Presupongo, ¿vale? A mí me la dieron con Greninja Puede que te la den a ti Si tú tienes la licencia de Pikachu ya Pero esos 10.000 tickets nos vienen de lujo ¿Vale? La licencia de Pikachu Que ya la tenemos, ¿vale? Ya hemos llegado a los 2,5 millones Y si llegamos a los 5 millones Nos dan esta skin de Pikachu, ¿vale? Esta skin de Pikachu Pikachu No sé ¿Japonés? ¿Kawaii? No sé No sé No soy otaku, lo siento Pues nada Esto era todo Lo que quería comentaros Si os gustan más noticias así Rapidita, ¿vale? Pegarse al botón de like Suscribirse si aún no lo has hecho Y aquí estaremos ¿Vale? Estoy todos los días en Twitch Estoy todos los días en Trovo Haciendo directos Hoy no, ¿vale? Pero casi toda semana estoy haciéndolo Y poco más Gracias por verme Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao